Hola amigos, el día de hoy les voy a mostrar cómo realizar estos hermosos detalles. Pueden utilizarlo para coletas para niñas, moñeritas o también para asegurar sus audífonos. Los materiales son los siguientes. Vamos a necesitar hilo o lana de poco grosor. Esta es de cuatro hebras. Vamos a necesitar nuestra aguja, nuestras tijeras y nuestras gomitas. Son pocos los materiales y es bastante fácil y económico este proyecto. Perfecto. Entonces, ubiquen sus materiales y comenzamos. Acá ya tenemos nuestros materiales. Entonces, vamos a tomar nuestro hilo de esta forma. Nuestra gomita. Vamos a pasar nuestro banchillo acá en medio de nuestra goma, al centro. Tomamos de esta forma la hebra. Vamos a tomar las dos hebras que tenemos, tanto la que vamos a tejer como la cortita. Y la vamos a pasar por el bucle. Ahora, volvemos a pasar nuestro ganchillo al centro. Tomamos la hebra con la que vamos a tejer y hacemos nuestro primer punto bajo. Así, vamos a ir tejiendo toda nuestra gomita hasta llegar al final. Y nos estamos viendo al llegar acá. Acá llegamos al final de nuestra vuelta, nuestra primera vuelta. Hicimos 28 puntos. Pueden hacer más puntos para que quede más tupida. Y vamos al primer punto que tejimos. Vamos a pasar nuestro ganchillo por allí. Y vamos a hacer un puntito deslizado. Ahora, vamos a tejer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Y nos vamos a ir al siguiente puntito, este que está acá. Acá vamos a tejer un puntito deslizado. Volvemos a tejer 7 cadenas. Y nos volvemos al siguiente punto. Va a pasar por acá. Nuestro ganchillo. Hacemos un puntito deslizado. Y volvemos a repetir nuestros 7 puntos. Nuestras 7 cadenas. Entonces, esto es todo lo que vamos a hacer hasta llegar acá. Nos estamos viendo. Acá llegamos a tejer nuestra última serie de cadenetas. Y vamos a pasarla por nuestro último puntito. Vamos a cerrar con un nudito deslizado. Vamos a cortar. Y ya terminamos nuestra muñerita. Ahora nos toca esconder esta hebra. Hacia acá atrás. Vamos a dividir acá esta hebra en 2. Y vamos a hacer un nudito. Pasando la mitad en uno de los puntitos. Y vamos a hacer un nudito. Ya terminamos nuestra moñerita. Fíjense ustedes. Si ustedes le dan mayor cantidad de puntos en la base, ella va a quedar más tupida. Y vamos a hacer un nudito. Y vamos a hacer un nudito. Y vamos a hacer un nudito. Fíjense acá. Este es con un hilo matizado. Y esta es con una lanita unicolor. Pero mira que bellas se ven. Recuerden, pueden utilizarla de esta manera. Para asegurar sus, eh, los cables de sus audífonos. O también como moñeritas para las niñas. Bueno, este es el video que les traje el día de hoy. Espero que les haya gustado. Les doy las gracias por haberme acompañado. A las personas que por primera vez me ven, no se han suscrito al canal, les invito a suscribirse y a ver los demás videos. Gracias por sus comentarios, por compartir el contenido. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Bendiciones. Chao, chao.